¿Qué pasa con los bandidos terroristas de la FARC? La fuerza pública, más hombres y mujeres, más tecnología, más logística, para que se pueda tener permanentemente una violencia en los cascos urbanos, porque estamos volviendo al pasado, estamos volviendo a 20 años atrás, entonces esto lo que hace es desincentivar la inversión en el departamento, en el municipio, la gente le da miedo a través de sus capitales, antes lo que están buscando es irse, y esto nos tiene que preocupar a todos los ciudadanos. ¿Usted viajó por tierra? ¿Cómo vio la seguridad en las vías? Bueno, no, yo viajé por tierra, coordiné con ejército, con policía, encontré los meteoros, el grupo especial meteoros, encontré varias contragrillas que llaman, ejército, casi todas las vías del departamento afortunadamente, o sea que no es fácil, para moverme por tierra toca estar pendiente que está pasando, con los riesgos, pero hoy lo vi, ojalá que sea permanente esta seguridad, pero eso hay que pedirle al gobierno nacional más logística y más hombres y mujeres para fortalecer las vías del departamento, fortalecer los cascos urbanos, hay que hacerlo indiscutiblemente, esa es una de las misiones que debe tener el nuevo comandante de la policía, a quien le conozco su currículo, es un hombre, es un gran profesional, una persona con vasta experiencia, que viene a continuar ese trabajo que está haciendo el señor coronel Atuesta, esperamos rodearlo, la institucionalidad en pleno, esperamos que los ciudadanos también le rodeen, y que él no sea inferior a esas pretensiones que tenemos, que mejoren la calidad de seguridad de los ciudadanos del departamento de Arauca. ¿Cómo ve usted ese comunicado que ha emitido las licencias de la FARC a las elecciones regionales? ¿Preocupa a la senadora? Claro, preocupa porque ellos, ellos van a pretender que algunos políticos o algunos partidos políticos no puedan llegar a algunos sectores a hacer las respectivas campañas, ojalá que los políticos del departamento de Arauca no se dejen permear, no se dejen tocar, hay tantas experiencias, no se dejen tocar de estos bandidos, de nada sirve que vayan a arrodillarse, a hablar con ellos, a hacer acuerdos, porque nada está oculto sobre el cielo y la tierra, dicen los entendidos en el tema. Yo lo digo con cariño y con respeto, cariño por los candidatos y con respeto por ellos. Aquí hay que hacer una campaña limpia, una campaña de propuestas, una campaña que le llegue al ciudadano, pero aquí tenemos que tener esa misma posibilidad todos, todos debemos tener esas garantías. Así que aquí hay que decir a los grupos de la ley, a la margen de la ley, que respeten a esos candidatos que van a ir a hacer las campañas, que van a llevar la propuesta a los cascos urbanos y al campo. Hay que respetarlos, hay que respetarles la vida. Aquí es un país demócrata, el que quiera participar, simplemente que se inscribe y participe, pero aquí no pueden estar mandando mensajes por debajo de la mesa que este sí, que este no. Ojo, que eso ha pasado en Arauca y no le ha ido muy bien al departamento en eso.